El Partido Popular de Castellón reducirá de los 15 días tradicionales de la campaña electoral a solo 7, de viernes a viernes. Una campaña en la que además no colocará carteles ni banderolas, tratando de concentrar todo el gasto público de la provincia de Castellón en aquellos lugares que son...